¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Estoy lanzando! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muy bien! ¡Está cojado ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Emplea el otro de Ravia! Te lo dije, te lo dije Míralo donde está No, es que lo revivió Es el que revivió, no creo que lo hagan revivir Con raza de comprensión no se iba güey, estaba buscando el oro güey Iba con el coche Ya lo maté Ay, me están disparando Es ese mierda güey, está ahí Está ahí atrás de la barra Eso está abajo Una mera Z le dije El otro está atrás de la casa eh Vamos por aquí Dios, ¿qué haces ahí? Ya se lo salvó la verga Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj si es hijo de puta ahi we no se, no se sin cuantos son sus restos ostias mamon carro dale pegue la madre te dije pero la nada siempre asi me lo quitas ya que esta una bala de matarlo si mi huevo si yo le pegue la bala desde antes de que le empezara a disparar jajaja 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 esa madre de coraje la ves jajaja 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 por aca no lo veo no puedo marcar por ahi pero mi hay otro en el otro lado jajaja 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 para mi 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 para ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nosca que falta, chico! Gracias por ver el video.